Vamos a llamar a Nico Vázquez para que nos cuente un poco de Israel, a ver qué me dice. Acá tenemos a Nico. Atendeme, Nico, ¿eh? ¿Hable? ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo le va, genio? Todo bien, acá estamos, estás viendo, vos conectado al Ticcan y escuchando. Y te quería preguntar, me escriben mucha gente de Israel, ¿no? Y me dicen que vaya para allá, que está buenísimo. Vos fuiste a Israel, ¿no? De gira. Bueno, vos sabés que yo no tuve la oportunidad de ir, fueron los chicos de García Ángel y yo me quedé con muchas a la Irla, que fue Fugime a filmar una peli y volví enamorada de la gente, del lugar. Es uno de los viajes que tengo pendiente y no va a faltar mucho para que lo haga. Escuchame las cosas. Hacemos así, cuando me vayas de gira yo te invito. El que va primero invita al otro. Vamos juntos, pero bueno. Te venís de gira con nosotros, a Israel. Vamos a contar a la gente que el martes vamos a jugar al fútbol. ¿El miércoles o el martes? No, el miércoles ya estoy de gira. Me voy a estar yendo el martes a la noche y me estoy yendo el micro de gira a todo el fin de semana. Bueno, entonces el martes jugamos a la noche del fútbol, ¿en dónde? ¿Lo decimos para quedarse a la gente? No, 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 no. No, no, no. Va a ser un quilombo. Recuerdo no decirlo, pero escúchame. Vamos a montarnos ahí, comemos algo. Y después voy a decirle a la gente que la verdad que esto es un flaco, un flaco muy copado. Transmitís un montón y por eso creo que estamos pedagando y estamos pedagando y la verdad que estás muy presente. Escuchá esto, ayer, antes de la sala de Cimmerbunza puse... En la Villanera ayer, ¿no? En el Roma. Sí, no fue. Mirá cómo te sigo, eh, cómo te sigo. Puse un disco tuyo, ¿escuchá que lo entendió? Qué grande, ¿en la sala? Sí, en la sala, sí, así que pasa como una vez, pues. Gracias. No, nada, nada, eso era simplemente para saludarte y como David y Iván no te atendían, yo no tengo la voz de David y Iván, no me acompañaba. No, David recién me respondió que está en ese momento haciendo entrevistas porque está de concierto y está en España ahora. Él, así que hay una diferencia horaria bastante importante. Y como allá es la noche, ya está de concierto. Pero bueno, ya les dije a la gente que el 16 de este mes, de octubre, en 13 días, David canta acá en Gemma y yo soy su invitado para cantar juntos. Que, si no tengo mal entendido, va a filmar DVD ese día también, que va a ser el DVD presentado en el mundo. Así que a la gente que ya que está escuchando que lleven pancartas o carteles, todo en apoyo a él porque va a estar muy bueno. Y bueno, ese día vamos a ver si me puedo conectar también con David y salir por el tuit caminos dos juntos. Bueno, escuchame, aprovecho para saludar a tu mujer de estar por ahí dando vueltas. Está ahí seguramente abajo. Felicitarlos por la familia que está grabando y a ver cuando nos juntamos a porfar algo también acá en las parejas. Dale, Nico. A ver un beso, a tu mujer, que es un personaje hermoso, es hermoso. Y me imagino que voy a tener puesta en este momento en el botín de Messi. Todavía no me los dio porque dijo que me lo hiciera dar a mí, pero todavía no me los dio. Así que lo debe tener, seguramente los usó. Bueno, hermano, te mando un beso adelante. Dale, Nico, nos vemos el martes entonces. Cantá, me quedo conectado, cantá. Esperá, ¿el martes nos vemos? El martes nos vemos, jugamos al fútbol de la noche, dale. Listo, dale. La gente que está ahí conectada con vos. Y bueno, dale, lo mejor, eh. Chau, hermano, abrazo. Chau. Chau, Nico. Ahí está, Nico Vásquez. ¿Eh? ¿Que yo les hablo a las chicas? Me dicen acá que les hablo estrés, que estoy mucho hablando con Nico y lo con ustedes. La gente salió estrés.